de la poesía. Señoras y señores que nos acompañan aquí en el Gravía TV, quédense con nosotros porque vamos a viajar al hermoso pueblo de Chamacuero en el estado de Guanajuato. Es que esa es la cuna de uno de nuestros próceres de la poesía que Fernando conoce muy bien. El gran Margarito de Lesma, Chamacuero en el municipio de Comón Fort. Viajemos hacia allá. No se vayan. Que bueno que se quedaron para ver este programa porque va a estar buenísimo. Les va a encantar, se van a reír, van a aprender un poco de geografía nacional, un poco de cultura vernácula, de todos los días, de todos los días del siglo XIX, principios del siglo XX, porque nuestro poeta presente aquí, Margarito Lesma, es como de esas épocas y como de esa cultura y de ese sentido del humor que ya van a descubrir. Exactamente. Es interesante porque es la creación, este artículo es que José de la Colina, pero nosotros además conocemos y habíamos ya publicado algunos otros poemas de Margarito Ledesma, conocemos el libro que nos regaló José Ángel, nuestro primo, cuando yo primero lo conocí, Margarito Ledesma, mi papá también lo tenía en su librero y era un libro que realmente pasaba de mano en mano por la risa que causa, de verdad, te desternilla de risa. Y luego tenemos unos grandes amigos, Patricia Zavala y todos sus hermanos que son bisnietos de este, de Lovino Zavala, que creó a este personaje. A ver, cuéntanos. Pues sí, Lovino Zavala, notario, gente leida y escribida de San Miguel de Allende, del gran pueblo de San Miguel. El faro de San Miguel le decían. Le decían el faro de San Miguel. Imagínate cómo era iluminado. Iluminado. Creó a este personaje a propósito, decía José de la Colina, una poesía humorística a propósito, como si Margarito Zavala hubiera sido un personaje entrañable dentro de Chamacuero. De hecho, en San Miguel de Allende hay calle Margarito Lezma, pero no Leodino Zavala, en San Miguel de Allende. Y es un personaje excepcional porque atrae de las cosas populares, de las cosas modernas en ese tiempo, sus ideas, sus razones para escribir poesía, y lo hace de una manera fantástica. Fantástica. El Chamacuero está en Comunfort. Es lo que tú decías, el Chamacuero está en... En el municipio de Comunfort. El municipio de Comunfort. Es uno de los 42 municipios de Guanajuato. Oye, dime una cosa, ¿tú lo conoces en el municipio de Comunfort? Comunfort, sí. Comunfort, sí, litigué alguna vez en Comunfort. Y hasta ahí pasa el río Porcelaya, el río de la Laja. El río de la Laja, que yo voy a leer esa poesía, por favor, el río de la Laja. Y también va hacia Comunfort y otros municipios de... Que en épocas de lluvia se inunda, ¿eh? Pues sí. Sí, se inunda. Entonces, se ve que Leovino Zabala conocía bien esa zona, por lo que veo. Sí, claro, él adoraba a su pueblo. No, Leovino Zabala conocía bien esa zona. Pues sí que San Miguel de Allende está, es media hora de Celaya, Guanajuato, de Comunfort. De Celaya, claro. Totalmente. Oye, dices que todas tus poesías tienen, además, una notación abajo. La mayoría. Pues no todas, la mayoría, y tienen las notas, o sea, los poemas son rimados en general, ¿no? Tienen una métrica muy exacta y son de lenguaje y de temas cotidianos y sencillos, que es lo que termina haciendo que te rías tanto. Pero las notas al final de los poemas son luego más largas que los poemas. Bueno, y ya para no estarles contando, yo voy a empezar con el río Le de la Laja. Al río de la Laja. Dice Fernando que sí existe y se inunda. No, no es que lo diga yo. Que corre dulcemente a las orillas de esta bendita tierra que me vio nacer. Oh, río de la Laja, oh, río de la Laja, que ruidoso baja, trayendo en sus aguas troncones sin aguas, animales muertos, becerros ahogados, indios medio yertos, cuerpos aventados y otros equipajes que hay en los parajes por ti atravesados. Baja tu corriente muy dulce y sonriente, cuajada de lodo llevándose todo lo que hay en la orilla y van en pandilla, tus aguas risueñas, arrancando peñas, mezquites tumbando, perros arrastrando, milpas destruyendo y siempre corriendo muy dulce y sonriente, un montón de gente vas antecogiendo. Pero sin embargo yo no te hago cargo de tantas maldades y en mis soledades, oh, río murmurante, sueño delirante con el alma toda en hacer mi boda junto a tus orillas, en bailar cuadrillas en tus enramadas y en tardes calladas, tristes y sonrientes, a ser tamaladas y a comernos juntos unas enchiladas mientras los inditos llegan muy gustosos con unos sabrosos frijoles de frito. Ahora la nota, dice, ya saben que a mí me gusta decir clarito las cosas y no andar bueneando. Esta poesía me la revisó y me la corregió un poeta de la capital de la república, íntimo amigo y con el que me carteo muy seguido. Pues me dijo que a unos versos le sobraba y a otros les faltaba y también les cambié unas palabras por otras. Yo pasé por todo y nada le otorgué porque conozco sus buenas intenciones y sé que es muy gente y muy católico y que tan buen poeta no será que hasta canciones y corridos suyos cantan los músicos andantes de la calle y además es muy amigo y se lo agradezco mucho. Con todo eso y la mera verdad es que a mí me cuadraba más mi poesía como yo la había hecho, pero ya ni modo, no me queda más remedio que aguantarme porque si la pongo como estaba, diré a este buen señor con mucha razón que qué jais de amigo soy, este buen señor, yo que entonces pa' qué se la mandé a corregir y que si lo ha sabido ni siquiera se ocupa y pierde su tiempo. Ya ven pues que no se puede y a quererlo no nos conformamos. Ay, a ver si en otra ocasión puedo enseñarles mi poesía tal como yo la hice, a ver, con a ver de H, ¿no? Y a ver si qué les parece, porque ahora, pues ni pensarlo. El río de la laja que de ese rato. Esta siempre la nota, siempre la cito mucho cuando pido opinión, incluso lo he dicho en alguna conferencia, pero ¿y ustedes qué opinan de eso? O cuando decimos que a los niños de los consejitos de la revista les preguntamos y que les hacemos caso, si no me van a decir que qué jais de editores somos, que les preguntamos, los llevamos al consejo y luego no les hacemos caso. Nos va a ver que siempre la citamos. Siempre la cito. Es buenísimo, es buenísimo. Es que vivir en el Bajío te da un cierto aire, ¿no? Vernáculo. Sí, bucólico. Ajá, sí. No, pero aparte, o sea, como lo vas describiendo, te vas imaginando a los que conocen el paisaje, es medio seco, pero el río de la laja. El tiempo de lluvias muy, muy. Que a tanta gente van te cogiendo. Sí. Por ahí se nota toda la época cuando, o sea, hay palabras que hoy no, hoy día no diríamos como indito, o aunque fuera definitivo, o que quejáis. También va. Porque es que hijos de la, diríamos, completito, ¿no? Pero sí se nota claramente que el autor es de una época y de una región y es... Y que sabe bien de letras y de rimas. Y de rimas. O sea, que era una persona de... Ajá, sí, ¿no? El ritmo de la rima y de cómo va todo el ciclo del poema, pues, está clarísimo, porque no se trompica, todo rima, perfecto. Oye, ¿vas a leer otro? No creo que nos dé tiempo, porque tenemos que ir a un corte, pero vamos a seguir leyendo poesía de Margarito Ledesma. Para eso estamos, para leer su poesía. Lo demás, ¿qué más da? Porque es el único libro de poesías publicado, ¿eh? O sea, poesías por Margarito Ledesma. Por Margarito Ledesma. Es el único. Y es difícil encontrar el... Exactamente. Pero vamos a un corte y seguimos aquí los bardos de Algarabía TV. ¿Recuerdas qué pasó en la década de 1980? En marzo de 1981 se realizó el primer Maratón de Londres con 6,747 participantes. En 1981, Cuba sufrió un brote de dengue con 344,203 casos. En ese mismo año, 2,500 personajes de todo el mundo fueron invitados a la boda del príncipe Carlos y Lady Diana. En 1987, la inflación anual subió a 150% en México, la más alta de la historia. En ese mismo año, el metro de la Ciudad de México transportó al pasajero número un millón. 67,405,700 fue el número de habitantes que tenía México en 1980, según el Censo de Población y Vivienda. En 1986, la Estatua de la Libertad cumplió 100 años y haber sido obsequiada por Francia a los Estados Unidos. En 1985, el astronauta mexicano Rodolfo Neribela le dio 108 vueltas a la Tierra en 195 horas a bordo del transbordador Atlantis. Estamos aquí leyendo felices la poesía de Margarito Ledesma, que la verdad siempre te hace sonreír y te lleva a muchos casos. De hecho, si ustedes buscan poetas.org o poesía, Margarito Ledesma les va a salir en internet. O sea, no pueden buscar a Leovino Zavala, tienen que buscar obviamente a Margarito Ledesma. Y tengo aquí una nota, no voy a leer todo en la poesía, pero voy a leer la nota. Dice, ya sé muy bien que no se dice naide, pero le puse así porque si no, no se casaba con alcaide. Y entonces sabían que decir que no sé hacer poesía ni rimar. Les hago esta advertencia porque ya parece que miro a las lenguas largas de mi tierra, muertos de gusto, somándose las manos y diciendo, pues qué ovole Margarito con alcaide. Bueno, ¿qué pues ya van a leer ustedes? Yo voy a leer Pleito de Cobijas. Pleito de Cobijas. Pleito de Cobijas. Pues hoy apareció la novedad de que don Juan, el tío de las clavijas, tuvo un tremendo pleito de cobijas con su mujer, la güera Soledad. Dice que se acostaron muy temprano porque desde la tarde ya hacía frío, sin que hubiera tenido ningún lío y los dos de un humor bastante ufano. Mas parece que ya en la madrugada don Juan quiso voltearse de ladito y jaló las cobijas un tantito y dejó a la mujer descobijada. Doña Chole, al sentirse en ese plan, trató de remediar la situación y les dio a las cobijas un jalón y sin querer descobijó a don Juan. Y don Juan todavía medio dormido, sin saber ni la causa ni el origen, gritó con fuerte voz, no descobijen, y jaló el cobertor y echó un bramido. Y doña Soledad, muy asustada, entre dormida aún y entre despierta, sintió que le dejaban descubierta y le dio otro jalón a la fresada. Mas don Juan, a su vez, muy sorprendido y todavía entre sueños y algo inerte, le dio a las últimas un jalón tan fuerte que también doña Chole le dio un bramido. Y como eran así dos voluntades que jalaban con rubros diferentes, llegaron a ponarse tan renuentes que de una coche hicieron tres mitades. Lo peor es que al estarse jaloneando a oscuras y enojados de ribete, no dejaron de darse algún moquete y dicen que ya andan divorciando. Mas la culpa de tales asonadas y de tales disgustos cobijeros, la tienen en los demontres de obrajeros por hacer tan angostas las fresadas. Ojalá que en el gobierno les exija tejer unas fresadas competentes que tapen bien a los dormidas gentes y eviten esos peitos de cobijas. Nota. Sí, o sea, terminó el poema, ya acabó el poema. Sí, se pelearon. Se pelearon, sí andan de divorciando, y la verdad es que sí son causales de divorcio. Sí, son causales de divorcio. Esos los ronquidos y los pedos son causales de divorcio. Mi mamá y mi papá toda la vida se pelearon hasta que puso dos. O sea, cada quien la suya. Cada quien la suya. Nota, como don Matías el fresadero es mucho mi amigo, no quise mentarlo personalmente en el argumento de mi poesía para que no fuera a darse por aludido y a quererse ofender. Pero la verdad es que todos los fresaderos, sin zafar a mi amigo don Matías, hacen unas cobijas tan angostas que con tantito que uno se voltee, descovija al otro. Y con más razón, si los dos son algo gordos y a ambos les gusta jalar parejo. Sería bueno que los usodichos fresaderos pensaran un poco e hicieran las cosas de otro modo. Pues, ¿cómo coinciden que una cobija de vara y media de ancha y hasta de una vara y dos tercias van a cobijarse bien dos personas y menos estando dormidas las dos? Porque todavía estando despiertas es más fácil. Claro. Pues con prudencia un poco una de ellas y quedarse descobijado toda la santa noche mientras el otro se dedica a roncar muy bien tapado. O con agarrar otra cobija y taparse por cuerda separada. Todo está arreglado. Pero estando dormidos los dos, ¿qué quieren ustedes que haga una gente privada y embebecida por el sueño? Precisamente ahí de ahí viene ese dicho tan conocido y que hasta parece un evangelio chiquito que tanto usa la gente y que dice, no jalen que descobijan. Yo creo que el gobierno debería dar una orden fuerte para que las cobijas sean siquiera de tres varas de ancho o lo menos sin perjuicio de dejar a opción para que puedan hacerse otras más largas. Ahora que también hay que convenir que el gobierno no puede estar en todo de poner remedio a todo, pues el otro día andaba aquí un gringo tan gordo que ha de haber sido de Pansagonia, pues tenía una panza como cinco veces la de Pancho Álvarez, el cantor. Y ahí sí que ni con cobija de seis varas de ancho le hubiera alcanzado a taparse él solo, con timaz con otra persona. Así es que ahí sin ni modo de exigirle nada al gobierno, pues con todo y la orden fuerte, el hombre se hubiera quedado descobijado y con más de media barriga de fuera. Por eso en ciertas ocasiones es mejor quedarse callado y no decir nada. ¿Cuánto es vara? ¿Cuánto es una vara? Como ochenta y tan centímetros. Ochenta y tres centímetros. Entonces tres varas, pues son dos cuarenta, es lo que él pide, ¿no? No que le hagan de vara y media, de uno veinte, que no al final. Uno veinte, pues para dos personas. Yo voy sintiendo en medio de su sueño. O sea, ni el ancho de la cama. Pues sí, vamos a seguir leyendo a Margarito Ledesma en el último corte, pero antes hay que ir a la cápsula tangustana. A mi cápsula. Que nos va a dar el top ten pilar de las mejores farmacias en Guayaquil, ¿verdad? En Ecuador. En Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil. Vamos. Oigan, como todos sabemos, la lengua mexicana está llena de nahuatlismos, ¿no? El escuincle, ¿no? El chapopote, el titipuchal y muchos nahuatlismos usamos todos los días, entre el ejote, el lote y el jitomate. Pero hay algunos que son polémicos, es decir, que se sabe que son, pero no se sabe que son. Por ejemplo, apachurrar, que los españoles decían que venía de apachurrar del vasco, realmente viene de papazoa, donde viene a papachar también, que es tocar la fruta, ¿no? Magullarla. Chingadaso, viene de chinanear, justamente que es entrar y chingar, que decían que venía del latín tzingare, que es jeringa, que es penetrar, pero realmente viene también del náhuatl. Otra que viene también del náhuatl es ser trácala, que no tiene que ver con tracalear del español, sino con tlacali, que es justamente hacer una chanta, hacer una cosa. Y putazo, que viene de zaputazo, darse un zapotazo, darse un putazo. Así conocemos algunos náhuatlismos que son nuevos y nos revelan muchísimo. Vamos a un corte y volvemos. Pues aquí de regreso, de verdad, no tiene desperdicio Margarito Ledesma. Si pueden conseguir un libro, consíganlo. Si pueden conseguir esta algarabía, que entran a algarabía.com y la compran y leen la poesía de Margarito Ledesma y se van a pasar el mejor rato y más agradable. Y por eso vamos a poesías. Vamos a poesías y no perdamos más tiempo, porque luego esta yo sí me voy a echar una medio larguita. No tiene nota, pero está muy chistosa. Se llama Fantasmas y dice, como un inolvidable a la vez que espantoso recuerdo de una visión que vi en el camino de Neutla, una noche lógrove y escueta. Ahí les va. Por el camino desierto y entre aquella noche escueta vi que traficaba un muerto que era el alma de algún poeta. Dando panicosos gritos, andaba a tontas y a locas y se azotaba en las rocas, como lo hacen los malditos. Y agarrando mucho vuelo y haciendo mucha brocura, se revolcaba en el suelo y se rascaba la nuca. Y echando brincos violentos, se alargaba en las peñas y hacía muchos espamentos y hasta algo de malas señas. Y luego, más enojado y con voz medio platónica, gritaba desesperado, ¿Dónde estás, mujer felónica? Y se hincaba de rodillas y su cólera traidora se golpeaba las costillas sonando como tambora. Y echando un largo suspiro, gritaba con voz platónica, ¿Dónde estás que no te miro? ¿Dónde estás, mujer felónica? Era una visión horrible, era una cosa tan fiera que se asustaba cualquiera con ese espanto infalible. Y yo también me asusté y ahí me puse a temblar, tanto que luego minqué como queriendo rezar. Pero por más que trataba de acordarme de algún rezo, solo ronquidos echaba y hasta me dolía el pescuezo. Luego, con cierto recelo, el espanto, poco a poco se revolcaba en el suelo como si estuviera loco. Y echaba muchas bravatas y hasta algo de maldiciones y se oían los revolcones que se daba entre las matas. No sé si sería difunto o si sería la llorona, pero andaba todo junto gritando como persona. Y en esa furia tan loca se me arrimó un tantito cuanto y vi salir de su boca un olor de camposanto. Entonces, muy asustado y viéndolo irremediable, quise correr para un lado, pero para no ser responsable. Y corriendo a troche y moche, y por no hacer un disparate, me trepé en un cazahuete y ahí me pasé toda la noche. Después, en la madrugada, abrí los ojos con ansia, creyendo hallar la fragancia de su boca resimilla, digo resmillada. Y allí fue lo mero malo, algo que no tiene nombre. Al apiarme de aquel palo, ni señas hallé del hombre. Entonces, con harto miedo, temblando y de mala taza, me fui corriendo a mi casa a contarles el enredo. Y eso no es cuento, es lo cierto. Esta es la historia completa de haberme salido un muerto que era del alma de algún poeta. Lo creo porque cuando andaba haciendo aquellos esfuerzos, entre gritos que echaba, se oían como versos. Y yo entiendo este asunto, pensé sin hallar ni un pero. Margarito es un difunto, el alma de un compañero. Y esta es la causa y razón y también el motivo por lo que esta cosa escribo con toda satisfacción. Se le pareció un poeta muerto. Un poeta muerto. Vamos, rápido, porque después vamos a mi... Yo, Pilar. Ajá, sí. El gran Napoleón. Dicen que Napoleón, cuando era chico, antes de andar metido en los balazos, se agarraba a la escuela, a los piedrazos, pero con piedras que al momento explico. No eran piedras de tierra declarada, de las que aquí se ven en los baldíos, sino piedras de nieve manoseada que se usan por allá en tiempos de fríos. Es decir, hacía bolas con el hielo y todos los muchachos en unión guerreaban y se daban harto vuelo manados por el gran Napoleón. Y había descalabrados y asteridos porque todos guerreaban por iguales, porque también en los Estados Unidos les cuadra como aquí ser generales. Como se echa de ver, desde un principio los que tienen valor y son entrones, pues se enseñaban a guerrear con ripio para entrarle después a los cañones. Y desde entonces se vio muy clarito que Napoleón, el rey de las batallas, era muy de veras hombrecito y ni fuerza le hacía de las metrallas. Oh, Napoleón, oh genio tan ínclito, déjame que declare tus victorias, ya verás que este humilde Margarito también las puede con tus grandes glorias. Y ojalá que también en Chamacuero naciera un Napoleón de esos grandiosos, que acabara con tanto limosnero y que corría a tantos envidiosos. Papá es Napoleón, Napoleón, el escrito con í. Y en Estados Unidos, en Estados Unidos, para ser generales. ¡Ay, nota! Esta sí es poesía, esto sí es bueno. Me la corrigió y me la compuso mucho un periodista de Celaya, pero en todo lo demás quedó igualito a como yo la hice. Esta me salió re bien y todo mi gusto, bendito sea Dios. Ya venga yo. No, como la de Río de la Laja, que no le gustó la conexión. Y a esto vengo yo, don Paco. Estaba en la estación esperando a Leandro Pérez, cuando vi a unas mujeres que venían en un carretón. En eso llegó don Paco, el dueño de Cerro Pieto, un español muy faceto y montado en un buen cuaco. A todos nos saludó y a las mujeres también, más como ya venía el tren, el caballo se bajó. Y al ver apiarse a don Paco, gritó una de las mujeres, oye, Francisco, ¿no quieres que alguno que tuve el cuaco? Francisco, le pregunté. ¿Y por qué así le dijeron? ¿Por qué ese nombre me dieron cuando me bauticé? Pues, ¿qué no es Paco, Recolés? Eso mismo viene a ser, no, no es lo mismo comer que aventarse los frijoles. Y es natural que me asombre con estas gentes extrañas, que han agarrado las mañas de andarse cambiando el nombre. Y todos muy pensativos, nomás pensando y pensando, nos fuimos cabalgando sin dar causas ni motivos. Nota, hasta hoy, después de tantos años de conocerlo, y por mera casualidad me enteré que don Paco se llama Francisco, yo no sé de dónde saca la gente esos modos y esas mañas de andarse cambiando los nombres nomás a ojo. Don Paco, don Paco. ¿Quién iba a adivinar qué se llama Francisco? Santo y muy bueno que se le llame Jesús a las chuchas, a las chutas y los refugios cucas, y a las Josefinas Pepitas, y a las Mercedes Meches, y a las Manuelas Memes, y a las Cármenes Mimis, y a los Enrique Totos, y a las José María Chemas, y así por el estilo. Porque todo está muy clarito, pero ¿en qué cabeza cabe decirle Paco a uno que se llama Francisco? ¡Pues sí! Y ahora sí, vamos a la cápsula de Fernando, porque se nos acabó la poesía por hoy. ¡Caramba! Fíjate que la Venus de Milo se llama Venus de Milo porque fue desenterrada en la isla de Milos. Es una historia chistosa porque era un granjero, 1820, 20 y tantos, y estaba arando su parcelita y apareció la Venus de Milo, ya sin brazos. Y entonces el embajador de Francia en Grecia se la compró al granjero, le dio una guanilla de lana, y este se la regaló a Luis XVIII, rey de Francia, y la tenía ahí en su cuarto hasta que le dijeron, venga para acá, para Louvre, y la mandaron al Louvre. Es la historia de la Venus de Milo. No sabía, no sabían esa historia y no sabía que ya la habían encontrado como cucha. Señores, nos vamos, esto es Algarabía TV y nos vemos la próxima semana, no se la pierdan, búsquenos en YouTube, La Repetición, estamos aquí siempre, algarabia.com, no duden en entrar ya. ¡Gracias! Gracias por ver el video.